Y precisamente con el nuevo alcalde de Cali está nuestra compañera Ana Montaño al sur de esta capital. Ana, muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, me encuentro en el Coliseo de Joaquín Miguel Calero, donde hace pocos minutos terminó la posesión del actual alcalde, Jorge Iván Ospina. Alcalde, bienvenido a Telepacífico Noticias. De nuevo, repite, mandato para la capital Vallecaucana. Bueno, gracias, un saludo muy especial. Primero, gracias a toda la comunidad que nos ha acompañado. Primero, segundo, empieza una nueva era. Vamos a asumirla con mucha responsabilidad y trabajo. Vamos a orientar todo nuestro esfuerzo por la seguridad, la movilidad, los temas ambientales, la niñez. Y vamos a trabajar en términos de la reconciliación en nuestra ciudad. Bueno, recibe una ciudad con avances significativos, sin embargo, se enfrenta a retos bastante exigentes. ¿Por dónde empezar? Pues empecemos por los temas que están asociados a la seguridad. Mañana vamos a tener un consejo de seguridad convocado, vamos a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien nos brinde información sobre los asesinos del señor fiscal Alcibiades Libreros. Y vamos a adelantar todo lo pertinente, porque Cali no puede seguir prisionera del delito. Bueno, por último, una situación que preocupa a la comunidad es el tema de Cali. ¿Qué acciones se realizarán respecto a esa situación? Bueno, en Cali vamos a gobernarla de la mejor manera posible, sin clientelismo, sin politiquería, orientado a que sea una empresa muy eficiente. Bueno, Cali, muchísimas gracias. Esa es toda la información para Telepacífico Noticias. Desde el Coliseo de Jockey, informó Ana Montaña.